¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 ¡Santa Cachucha! Es bien tarde y apenas llegando del Rosario Pero claro, como le tocó decirlo a doña Nachita Pues la pobre mujer ya no ve y se tarda más ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que están aquí con nosotros! Quiero aprovechar porque... ¡Ay! Fíjense que necesito que vengan muchos clientes aquí La chamba pues ya no me alcanza para pagar mi renta Entonces, pues los espero aquí en Art House Para que vengan a ver Las Penas de la Cuca De jueves a domingo a las 8 ¡Ay! ¡San Antonio bendito! ¡Muchas gracias! Aunque ya también te me estabas tardando, ¿eh? Ya se iba mandando una carta al Vaticano Para pedir que te descanonizaran por incumplimiento de contrato Pero bueno, tuve que tomar las medidas drásticas Y así te me vas a quedar Hasta que me hagas el milagrito Y me casé con él Además, yo sé que Doña Cheleto me va a ayudar a eso Y muchas cosas más Porque yo no soy una chavita bien ¡Ay, Joquita! Y por cierto, necesito tu cuarto grande Porque fíjate que a veces pues a mis clientes les da por correr Y a sus clientes... ¡Pero qué dice esta mujer! ¡Ay! 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 ¡No le haga caso Doña Cheleto! Lo que la Dayana quiso decir Es que los queremos invitar a todos a que vengan a Art House Sí, estamos de jueves a sábado a las 8 Y los domingos a partir de las 7 Estamos en Antonio Emeanza Número 11, Colonia Roma Norte Sí, frentito a Pabellón Cuauhtémoc Sí, y además queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Que son Facebook, Las Penas de la Cuca Twitter e Instagram como arroba laspenascuca1 ¡Síganos! Y las funciones son cada media hora Los esperamos Nosotros somos Las Penas de la Cuca ¡Ay! ¡Santa Concepción me tiene desaparición! ¡Ay, Doña Chelo! ¡Pero qué alegría verla! ¡Pase usted! ¡Está usted en su casa! Gracias, hija ¡Dios te bendiga! Gracias, Doña Chelo Igualmente A ver, a ver, Moquita Ahora sí ya te pasaste Mi carrera es fascinante Seductora Pero sobre todo Atrayente Ya me imagino que tan atrayente Puede ser eso que usted llama profesión ¡Qué, Ega! ¡Eh! ¡Pero qué sensatez! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Pero por favor, Doña Chelo! Hay que tener un poco de caridad para estas pobrecitas almas en pena Además, ella se ve que ha sufrido demasiado Muchas gracias por acompañarnos esta función En el papel de Doña Chelo tenemos a Zuleika Rojo En el papel de Cuca a Mauricio Rivas Y en el papel de Dayana está Cindy Angu Suscríbete a las redes de Witsi TV En YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Y sigue dando like a lo más espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!